Bien, estamos ya de vuelta en este segundo bloque de Foro Empresarial en esta tarde, ya de miércoles 12 de agosto. Compartíamos recién en el bloque anterior con la directora de Multitarget S.A., la presidenta Erika Imbrogiano, hablándonos de todos los trabajos de consultoría y estudios de mercado que están realizando actualmente y muy llamativamente la mayoría de los resultados de todas las encuestas que han llevado a cabo son percepciones negativas. La ciudadanía preocupada, problemas financieros, la pandemia ha hecho de que muchos hayan tenido problemas familiares, personales, laborales, en casi todos los sectores y áreas de su vida ha impactado a la pandemia negativamente. Es muy ínfimo el porcentaje que no se ha visto afectado por la pandemia o que ha podido subsanar de alguna manera, digamos, estos inconvenientes financieros. Ahora sí, vamos a pasar a otro tema, tenemos que hablar de otro sector que también ha venido creciendo importantemente y que, por supuesto, ha sabido reinventarse y paliar estos cambios que se han dado en medio de la pandemia. Totalmente, así como lo estás mencionando, David, en este sentido tenemos que agradecer el tiempo que ya nos está brindando nuestro siguiente invitado. Vamos a estar nutriéndonos con todas las preguntas que le vamos a estar haciendo. Claro, también las personas del otro lado van a tener respuestas muy útiles, además todavía en esta pandemia ya está con nosotros el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, el señor Alberto Sworowski. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Cinco Días. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo están? Presidente, gracias por su tiempo. Muy, muy amable realmente. Queremos hacer este sondeo de cómo se encuentra actualmente el sector supermercadista y cómo usted personalmente está visorando esta nueva etapa, esta segunda etapa ya de la pandemia en vistas a la reactivación económica. Bueno, como todos hablan de nuestro sector, le tocó trabajar desde el día uno de la cuarentena total. O sea, nosotros no cerramos, tuvimos que reinventarnos operativamente y adaptarnos, digamos, al nuevo comportamiento del consumidor. Bueno, tropezamos, digamos, con muchos desafíos, como por ejemplo fue lograr que no haya desabastecimiento de productos en su momento, que no haya disparada de precios también en su momento. No te olvides que un producto que sube de precio no se vende directamente, más en una coyuntura donde la gente se está ajustando los cinturones. Y bueno, realmente hoy podemos hacer ya un análisis unos meses después. Las distintas fases, digamos, que fueron en mayor o en menor medida casi iguales para nosotros en lo que es respecto a ventas. En la cuarentena total y en la cuarentena, en la fase 1, estamos vendiendo, digamos, prácticamente lo mismo de lo que vendíamos al principio, hoy estamos vendiendo lo mismo que lo que vendíamos al principio de la pandemia, ¿verdad? Eso sí, contra el año pasado estamos con caídas de ventas del 10 y el 15% versus 2019. Absolutamente todos los meses, desde marzo hasta la fecha. Bueno, importante lo que estabas mencionando, presidente. Queremos obviamente conocer cómo está el movimiento comercial por sobre todas las cosas. Claro, ya teniendo un horizonte un poquitito más claro entre paréntesis, cómo se dice, pero bueno, queriendo saber qué tipo de productos se están llevando en demasía. Sí, bueno, usted mencionó que están llevando lo mismo, pero ¿cuáles son los productos más solicitados por sobre todas las cosas en estas épocas? Bueno, la caída de ventas se ve obviamente a que la gente está llevando lo más esencial. La gente está optando por productos de la canasta básica y de limpieza básicos. Te puedo decir que la categoría almacenes, la categoría, digamos, donde se mantienen las ventas, donde la gente está enfocando, digamos, sus gastos, que son arroz, harina, azúcar, legumbre seca, como es el poroto, locro, fideos a granel, fideos envasados, todo lo que sea derivados de harina, productos de limpieza, lavandina, alcohol, desinfectantes en aerosol también. Y bueno, básicamente esos son los productos de mayor demanda de hoy en día. Y los productos que han tenido una enorme caída en su demanda se basa prácticamente en la categoría no tradicional, que es lo que corresponde a bazar, cotillón, perfumería, juguetería y otro. Presidente, ¿cómo seguimos con este desafío, esta materia pendiente de los productos nacionales? ¿Se vio finalmente una mayor inclinación a consumirlo nacional en este tiempo de pandemia o seguimos definitivamente igual? Mira, tengo dos aportaciones que darte con respecto a lo que me está diciendo. En primer lugar, si vamos a tocar el tema de industria nacional, me gustaría también comentar que al principio de la pandemia, cuando se cerraron las fronteras y obviamente no pudieron ingresar productos de contrabando, aún con menos demanda, porque estuvimos vendiendo menos de lo que vendíamos el año pasado, la industria nacional estuvo trabajando al 110%. O sea, para tener una idea de aproximadamente 4 de cada 10 productos que se venden en el Paraguay, vienen de la informalidad. Tenemos prácticamente un 40% de informalidad, o sea, de venta de productos de contrabando y todo eso que viene atrás, ¿verdad? El subempleo, no cobran los empleados que trabajan con esas personas que ven en el producto de contrabando, no cobran sueldos mínimos, no pagan IPS, no facturan obviamente los productos, no pagan impuestos. Entonces, hay un círculo vicioso, gigantesco que se da atrás de eso. Y nosotros tenemos clarísimo que la industria nacional es un aliado muy importante para nuestras producciones. Se hizo realmente un muy buen trabajo, si bien podemos hablar de dos o tres productos puntuales que pudieron haber escaseado, como el alcohol en gel en algún momento, un poquito de desinfectante en aerosol, que se subsanó otra vez a los pocos días. La industria nacional estuvo a la altura de lo que fue esto. También somos nuestros proveedores de productos importados, se han visto con muchos quiebres de productos, por un tema, digamos, de alguna dificultad que habrán tenido en las importaciones o en la provisión, digamos, de alguna política de los países de donde ellos importan esos productos. Pero bueno, básicamente salvamos y pasamos el examen de lo que respecta a que no hayan quiebres de los productos y que estén disponibles en las góndolas. El abastecimiento se dio y eso es realmente un gran orgullo para nosotros porque veíamos góndolas en países del primer mundo con tramos gigantes vacíos, ¿verdad? Eso nos ocurrió en Paraguay. Presidente, queremos saber un poquitito con respecto a lo que es el establecimiento o el cumplimiento de lo que es la nueva ley ya de la 5.114 con respecto justamente al tema de las bolsas de polietileno, cómo se está manejando eso y si solamente corresponde a los supermercadistas o si esto estaría siendo encarado ya por todos los diferentes tipos de lugares que utilicen esto. Bueno, en realidad, antes que nada, esta ley es una ley que va para todo el comercio. Absolutamente todos los negocios que venden productos y ponen los productos dentro de una bolsita tienen prohibido usar la bolsa descartable de un solo uso, digamos, de polietileno. Eso se termina. Tenía que comenzar el 11 de septiembre esa reglamentación. Ahora nos enteramos de que hubo un decreto que extendió, digamos, el plazo de implementación al 1 de enero. Del 1 de enero del 2021 recién se va a entrar en vigencia, digamos, esta reglamentación. Alegan motivos, digamos, sanitarios, porque al ser reutilizable la bolsa dijeron que pueden, digamos, traer, digamos, el virus a los negocios. Hay que leer, no leí bien, pero sí ya estoy enterado, digamos, de que la norma se suspendió, digamos, para poder aplicarla a partir del 1 de enero. ¿Sería más barato o más caro adquirir esta clase de productos, Presidenta? Bueno, en realidad nosotros vamos a estar obligados a vender. Esta bolsa no se va a regalar, se va a vender. El precio lo tiene que establecer el Ministerio de Industria y Comercio. Pero sí, las bolsas van a estar a la venta para que la gente pueda comprar una bolsa y volver a utilizarla varias veces, ¿verdad? Por eso no solamente las bolsas de polietileno reutilizables, que es la que vamos a vender nosotros, son una opción válida. Son una opción válida también las bolsas de tela, bolsas de alpillera, bolsas de carandal, ¿verdad? Presidente, y una consulta con respecto, tengo una duda. Se mencionó que las personas estarían recibiendo ya de los supermercados cajas justamente para que puedan poner sus provistas y así evitar justamente el tema de la bolsa de polietileno. Sí, varios supermercados ya están implementando ese sistema. Son las cajas con las que nos traen las mercaderías y nosotros en lugar de entregar, digamos, a los recolectores de basura, estaríamos poniendo a disposición para la gente. Hoy en día ya se está haciendo eso en muchos casos. Pero bueno, yo creo que eso se va a masificar cuando comience la reglamentación, ¿verdad? Totalmente. Pasando a otro tema, presidente, estuve leyendo recientemente las ayudas que ya como capazo están dando a las BIPIMES actualmente. ¿Cómo venimos con esa cuestión? Sí, bueno, en comisión directiva se nos ocurrió que podíamos, estuve pensando que podíamos hacer para ayudar a las BIPIMES y a los emprendedores. Y bueno, escribimos notas al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Industria y Comercio para poner nuestros locales a disposición. Ellos manejan los catastros y las bases de datos, digamos, de las empresas que estarían interesadas en las BIPIMES y de los emprendedores que estarían interesados en exponer. Y con mucho agrado recibieron nuestra nota de invitación. Y se comenzó ya a implementar hace creo que tres semanas ya con el Ministerio de Trabajo a través del Centro de Entrenamiento del Emprendedor. Y este fin de semana con el Ministerio de Industria y Comercio a través del Vice Ministerio de PIPIMES. Realmente muy lindas cosas. Yo justamente estuve visitando. Tenés tapabocas, tenés artesanía, tenés zapatos de producción artesanal y nacional. Muy lindos realmente. De todo tipo de cosas, ¿verdad? Textiles también, pintura sobre platos. Vi también hasta empresas de software que estaban ofreciendo esos servicios. Eso es interesante, presidente. Y quisiéramos saber, bueno, si bien estas ediciones van a continuar, ¿hasta cuántos emprendedores estarían ya disponiendo de un espacio para poder presentar todos los productos que tengan al público? Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos es poner los locales a disposición del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Ellos se encargan de reclutar a las empresas, de hacer la selección y los calendarios con cada empresa, ¿verdad? Luego a nosotros nos informan y nosotros le damos el espacio, digamos, a las empresas, ¿verdad? La idea es ir hasta fines de año aproximadamente, desde la medida que se pueda. Totalmente. ¿Cómo venimos con las conversaciones con el gobierno actualmente, presidente? Bien, en realidad nosotros siempre desde Capazos hemos trabajado de cerca en los temas en común con el Ministerio de Trabajo. Tenemos una relación bastante fluida. No se olviden que nosotros somos el gremio del supermercadismo de Capazos. Estamos hablando de 25.000 personas trabajando en la formalidad, aportando IPS. Entonces, digamos que somos un gran empleador. Indirectamente también tenemos más de 50.000 puestos de trabajo de los repositores y todo lo que hay para atrás, digamos, en la cadena de abastecimiento nuestra. Y bueno, con el Ministerio de Industria y Comercio también, en realidad tenemos una relación fluida con el gobierno. Presidente, ya que estamos hablando sobre el gobierno, quisiéramos saber, bueno, usted ya tiene una amplia vista de todo este recorrido que estamos teniendo desde que arrancó la pandemia. ¿Cuál es la opinión que tiene con respecto a las diferentes actuaciones e intervenciones del gobierno hasta ahora? ¿Cree que fue prudente? ¿Cree que hay ciertos detalles por ajustar? ¿Cree que la situación o la manera de ayudar a los distintos sectores no fue la adecuada? Sí. Yo en realidad, mira, hay cosas que no se pueden esconder y hay cosas que sí de repente se hicieron bien. Me parece a mí que el hecho de la cuarentena total al principio hizo que los casos no exploten. Nos dieron tiempo para prepararnos, pero lastimosamente no se preparó, el Paraguay no se preparó como se debía haber preparado, como ellos habrán proyectado que se tenía que haber preparado inicialmente. Otro punto también que yo creo que fue, que podía haber sido bastante mejor es el trato que tuvieron las pymes en cuanto a los créditos. Yo creo que las pymes deben ser, deben estar en una cuna de oro. No te olvides que las pymes son el 70% de la economía de Paraguay muchas de ellas sin acceso a créditos. Yo creo que había que tener una política bastante más dura para poder otorgar más créditos, digamos, a las pymes. Yo creo que las pymes tenían que acceder más a créditos y las condiciones debían ser mucho más fáciles también. Realmente eso es un análisis que hoy en día lo podemos hacer, pero de entrada tampoco seguramente nadie tiene la varita mágica y nadie sabe qué va a poder ocurrir en ese sentido. Pero sí, yo veo un déficit principalmente en la ayuda que tuvieron las pymes. Así es. Recordamos que hace algunos meses habíamos tenido problemas con proveedores, específicamente del rubro fitosanitario, presidente. Estos problemas en cuanto a INAVISA ya se subsanaron totalmente. Sí, en realidad lo que nosotros hicimos en su momento fue avisar de que a nosotros no nos están llegando esos productos y que la gente nos pide en los locales, en los supermercados. Le preguntamos a los proveedores qué está pasando y avísanos, me aprueba el envase. Bueno, lo que hicimos fue nada más que pedir por favor que puedan agilizar todos los trámites para que la gente, la familia, para que puedan tener esos productos. Sí. Presidente, y para la, bueno, tan reiterada recuperación económica que usted habrá escuchado miles de veces, por parte de muchos colegas, también habrá leído miles de veces en los distintos periódicos, que se necesita para poder arrancar con esa recuperación económica, ese primer paso vital que estaríamos necesitando, si bien en la región somos los menos afectados hasta ahora, pero nos gustaría saber desde su óptica y su visión cómo se podría lograr eso. Bueno, mira, mi visión es que hay cosas que hay que replantearlas, como por ejemplo el nivel del combate a la informalidad que tenemos hoy en Paraguay es absolutamente insuficiente. Se debe, digamos, tener y el Estado tiene que estar a la altura de la magnitud del problema. Hay buenas intenciones, el Estado es el principal perjudicado del contrabando, porque no recauda, porque digamos que hay empresas que van a seguir con la informalidad, pero hay que patear el tablero de una buena vez por todo decir basta, hasta acá se acabó. Estuvimos justamente con unos gremios hace poco reunidos y estuvimos viendo que no hay una persona que esté presa por contrabando, un pez gordo que esté preso por contrabando. Y la moraleja si no hay gente presa por contrabando es siguen haciendo contrabando, total no pasa nada. Entonces eso se tiene que terminar. Eso se tiene que terminar. Nosotros tenemos, podemos hablar muy lindo de qué podemos hacer por la macroeconomía, qué política fiscal podemos tener, pero estamos hablando de una política para el 60% de la economía paraguaya, y no para el 40%. Esa economía del 40% de la informalidad va en paralelo, digamos, a todos los que cumplimos la ley. Entonces, se está legislando para un grupo de personas y no para otro grupo de personas. Lo que hay que hacer es tomar, digamos, como una causa nacional el combate a la informalidad, el contrabando, el superempleo y todo lo que vaya atrás de eso. Y yo creo que ahí se van a comenzar a ver resultados distintos y con un efecto de derrame mucho más importante de que si seguimos intentando lo mismo, haciendo lo mismo. Yo creo que hoy tenemos que, tenemos la posibilidad de hacer, de patear el tablero y decir, bueno, se acabó la joda con el tema de la informalidad, vamos a hacer 50 veces más estrictos de lo que estamos haciendo ahora, vamos a comenzar a, a meter presa a la gente y a los peces gordos. Ahí ya va por el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿verdad? A los peces gordos que están atrás, que son los financiistas de todo este contrabando y de toda esta informalidad. No te olvides que no, la informalidad está financiada y la informalidad está financiada por grupos bastante poderosos. Entonces, hay que terminar de una buena vez por todas con esto y, bueno, yo iría por ahí, digamos, como para tratar de dar un cambio de calidad al país. Totalmente, una arista totalmente descuidada hoy día que hace muy fructífera la economía subterránea como ya todos sabemos y somos testigos. Presidente, el tiempo se nos va. Usted sabe cómo son los tiempos en televisión, pero quiero aprovechar este último minutito para que usted pueda dejar un pequeño mensaje para el televidente, para el cliente, ¿por qué no? De capaz, de cómo van a seguir trabajando en todos estos meses. Bueno, antes que nada, queremos exhortar de que tengan mucha responsabilidad con respecto a lo que es la higiene, el distanciamiento social, no solamente adentro de los supermercados, sino en su día a día. Esta lucha la vamos a sacar entre todos adelante. Si somos conscientes, digamos, yo creo que lo va a ser mucho más fácil. Si dejamos todo en la nada, los cuidados, los lavados de manos y demás cosas, digamos, yo creo que se puede salir del control. Hoy en día ya estamos con muchos contagios. Pedimos a la gente que vaya al supermercado o no en grupos demasiado grandes. Evitar los grupos de riesgo adentro de los locales también en la medida de las posibilidades. De repente hay personas mayores que viven solas y toman todas las medidas. No hay problema. Pero en general, si se puede evitar, estaría bueno evitar, ¿verdad? Tocar los productos que solamente que van a comprar y no estar más noceando, digamos, otro tipo de productos. No necesariamente a granel, sino paquete de productos. Entonces, pedimos mucha responsabilidad en ese sentido. Nosotros vamos a hacer todo lo posible. Estamos haciendo nuestra parte. Estamos haciendo un gran esfuerzo operativo para mantener desinfectadas las salas. Y bueno, básicamente ese es el mensaje que con mucha disciplina vamos a salir adelante de este problema. Totalmente. Y resaltar esa última parte que mencionaba que me parece muy importante no tocar los productos ya que estamos demasiado acostumbrados como parabollos a tocar todo tipo de productos sea o no sea necesario. Pero bueno, ese pequeño destaque. Presidente, agradecerle su tiempo, muy amable y como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. No, por favor, David, Nadia, las órdenes. Un gusto haber estado con ustedes cuando quieran. Excelente. Bien, Nadia, nosotros con esto llegamos al final y tenemos que despedirnos. Totalmente agradecida ya con el presidente y con toda nuestra teleaudiencia que está del otro lado la repetición de este espacio siempre. Ese es un clásico que yo anuncio a partir de las 20 horas y por ahí te perdiste el primer bloque o enganchaste el segundo ya al terminar. agradecida con todos los compañeros y bueno, va a ser hasta mañana y no se olviden del foro empresarial de la AME también. Totalmente, la invitación está hecha y deseando que tengan un buen resto de jornada. Nos vemos mañana. Gracias por la compañía. Chau, chau. 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 Pasaron cuatro meses de ver repetición tras repetición tras repetición pero al final del túnel siempre hay una luz.